¿Qué es la normativa jurídica? La normativa no tiene un tema de vinculación y de equidad de género, por ejemplo, y no contempla incluso el tema de nuevas tendencias y de LGBTI. Entonces, hay muchas cosas que hacer, tenemos que actualizar la normativa, insisto, y para eso necesitamos asambleístas capaces y que estén listos, que podamos asumir este reto. En este caso, una de las principales demandas es el empleo, pero un asambleísta no genera empleo como tal, pero sí generamos la normativa jurídica para que eso fluya. Y en este caso, es ideal que nosotros reactivemos económicamente mediante una estabilidad jurídica. El inversionista privado necesita una estabilidad jurídica para poder entrar en el país. Ahora, esto es muy claro. ¿Cómo generar fuentes de trabajo? Nosotros, y algo que nosotros embanderamos, es la creación de zonas especiales de desarrollo económico. Si bien es cierto, el Código de la Producción establece desde el año 2010-2011 la creación de sedes, sedes con zeta, zonas especiales de desarrollo económico. ¿Qué son las sedes? Son territorios en los cuales es más fácil invertir. ¿Más fácil por qué? Porque tienen una seguridad tributaria, es decir, son exentos de impuesto, tienen una estabilidad jurídica, tienen unos beneficios o incentivos laborales, obviamente sin perjudicar los derechos de los trabajadores. Ahora, cuando ya establezco y propiciamos que Santo Domingo, por ejemplo, sea una sede, no solo Santo Domingo, sino varias zonas del Ecuador, entre ellas Santo Domingo, porque tiene una realidad que se ajusta a ser una sede, ahora sí, viene el inversionista privado, sea local o sea internacional, y puede invertir acá. Gracias. 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 Gracias.